Hoy empiezan otra vez Con el frecuencia colmando lo que ves no es lo que eres Te quieren condicionar, desde chica te enseñan que lo tienes que aceptar Sexo de que yo no soy, sumisa tampoco no Descartable en base no, esclava de un marido Mujer tonta y supersocial, sin derecho a protestar Sometida a la novela, una empresa de su hogar Por eso ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni amor, ni marido, ni cura iglesia, ni vestido Ni Dios, ni cara, ni playing, ni virginia, ni fila iglesia, ni larga iglesia, ni pura iglesia, ni udale